¿Qué tal amigos míos? Seas bienvenido por supuesto que a esta nueva edición del canal Somos Turistas, yo soy David y en el video de hoy estaremos analizando y reaccionando a la pregunta de si España tendría suficiente munición para enfrentarse a un conflicto bélico en el futuro que yo espero en Dios que eso nunca suceda así que si no sabes nada respecto a este tema y te interesa saber con qué armamento y cantidad de munición cuenta en este 2024 el ejército español por supuesto que te invito a que te quedes en este video no te olvides que mis redes sociales estarán apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema y tú mejor que nadie sabes que este video yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Megaproyectos España este es un canal que ya cuenta la fecha de grabación de esta video reacción con más de 52.300 suscriptores y 53 videos grabados y en la información del mismo nos podemos percatar de que dice ¿Quieres saber cuáles son los proyectos más grandes e importantes de España? Pues por supuesto hay que quedarse en este canal y cuando revisamos el contenido del mismo nos podemos percatar de que tiene contenido relacionado con todos los temas desde construcciones, edificaciones edificaciones hasta temas militares porque fíjense en los temas militares también hay megaproyectos todos los países se plantean compras de nuevas adquisiciones de armamento cómo reforzar tal cosa, cómo reforzar tal construcción entonces aquí también hay temas relacionados con esto ejemplo hay un video que parece que es un tema militar un video grabado hace 5 meses ya cuenta con más de 40.000 visualizaciones y trata sobre los drones que ha comprado España parece que son drones militares hay otro video que está relacionado con Benidorm dice Benidorm que viene nuevos lujazos de los rascacielos o sea de estos rascacielos que están construyendo aquí hay otro video relacionado con los minerales que tiene España ejemplo el litio español el oro blanco para la gigafactoría de baterías porque a lo mejor nadie sabe de que en España existe el litio y cómo lo usan realmente un video grabado hace 7 meses y con más de 13.000 visualizaciones y si seguimos bajando pues efectivamente nos seguiremos encontrando muchísimos megaproyectos y el video al cual estaremos reaccionando hoy fue a este último un video grabado hace 10 días ya cuenta con más de 52.000 visitas y el título dice tiene España munición para una guerra como la de Ucrania y ahí está la pregunta así que si te interesa algún de sus contenidos ya tú sabes lo que tienes que hacer suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus videos entonces ahora sí reaccionemos eso está más que claro sí y hay muchos tipos como los que vamos a ver hoy bombas misiles y muchos más pero la pregunta es ¿cuántos de cada tipo tiene España? y si son suficientes para llevar a cabo una guerra de muy alta intensidad de un año la respuesta corta es que no casi nadie puede hoy vamos a ver por qué y el vamos es literal porque evidentemente hoy vamos a tocar un tema muy delicado y del que no hay prácticamente información en internet las fuerzas armadas no tienen un listado público para que lo pueda ver cualquier potencial enemigo por supuesto que eso no va a estar publicado en internet e incluso van a haber armamentos que va a tener ya España en su disposición y quizás nadie nadie del mundo lo sepa que lo tiene hasta quizás pasado 15 o 20 años desde que tenía ese poder ese misil en su adquisición un ejército no publica sus reservas así que en este vídeo vamos a ir muy simplificados pero os traigo una extensa investigación sobre el tema así que dentro vídeo que les voy a hablar claro si comparamos que no es el objetivo real de este vídeo más bien es saber si España cuenta con suficientes municiones ese es el objetivo de este vídeo pero si lo comparamos llevándolo al país mío o sea Cuba nosotros estamos embarcados porque nosotros no tenemos nada en los top 5 de nada en el ámbito militar tenemos 1021 que si tú buscas eso en internet de qué año de fabricación es ese modelo de avión eso ya está súper obsoleto yo creo que esos son aviones de segunda generación después tenemos los 1023 cuando tú lo ves en internet te percatas que son aviones súper viejos ni Rusia creo que ya maneja esos aviones fíjense que fue la creador de estos modelos de aviones militares nosotros todavía lo tenemos como aviones principales de la fuerza aérea cubana y los 1029 ni se diga eso parece más leyenda que realidad porque nunca los he visto volando nunca los he visto en ningún desfile nunca lo he visto en ningún ejercicio militar o sea que es solo leyenda de que uno se va contando de boca a boca y eso en cuanto al armamento la aviación los misiles me imagino que también todos están contabilizados bien contados y para los entrenamientos mucha simulación pero de lanzar realmente misiles para la práctica lo dudo mucho ahora que estoy viendo esta introducción me parece que este canal en mi difunto canal viejo soy turista yo había reaccionado a alguno de sus de sus contenidos y si mal no recuerdo creo que incluso tenía otra voz así como que más robótica en la guerra de Ucrania uno de los proyectiles más usados ha sido el calibre 155 los proyectiles de 155 milímetros pueden configurarse de diversas formas se les puede poner material altamente explosivo pueden usar sistemas guiados de precisión perforar brindaje o producir alta fragmentación es el calibre más usado para atacar posiciones enemigas aunque sí hay muchos otros calibres y lo sé únicamente hoy vamos a tener en cuenta la artillería de este tipo de proyectiles en España hay varios lanzadores que operan oigan oigan yo me recuerdo cuando yo estaba en el ejército y aquí el armamento principal el fusil principal que usa el ejército cubano es el AK-47 o el AK-M tiene las dos variantes quizás tiene otros fusiles otros rifles como para un francotirador pistola un rifle como de escopeta pero el común el que tienen todas las unidades militares es el AK-M ahora recuerdo bien es el AK-M y yo recuerdo cuando yo iba al campo de tiro a hacer ejercicios y maniobras porque estaba en el ejército por supuesto obligatorio para el que no lo sepa cuando yo hacía esos ejercicios que tenía que disparar oigan cuántas leyes me ponían no podía disparar a ráfaga estaba completamente prohibido yo disparaba yo ponía el fusil y lo ponía en la modalidad de ráfaga y se me iban varios disparos porque en ráfaga así a velocidad yo posiblemente salía sancionado tenía que ser tiro a tiro y solamente me daban una funda donde se ponían los 30 proyectiles que ahora no recuerdo cómo es que se llama eso hasta que tú le enganchas al fusil y empiezas a disparar y la otra cosa que le iba a decir es que tú disparabas con ese AK-M en el suelo en posición qué sé yo y el sonido era súper estruendo a veces dependiendo de qué en posición tú tuvieses el oído te sonaba y tú te quedabas así yo no me imagino este armamento cuando dispara esto debe ser un ruido realmente fuerte y estremecedor imagínense que cuando dispara eso tiene gatos que es para sostener el equipo se hunde o se echa para atrás y saca tierra los obuses españoles de 155 milímetros y los M109 son proyectiles que pesan unos 30 kilos y son muy manejables y también de fabricar España de hecho es un gran fabricante a nivel internacional y tenemos capacidad industrial para poder producirlos en masa aún así en una guerra de alta intensidad se consumen unos 5000 proyectiles al día Ucrania por ejemplo lanza entre 4000 y 6000 al día lo que en ocasiones es incluso insuficiente de hecho España va a fabricar 100.000 cartuchos para Ucrania Estados Unidos ha suministrado 1,5 millones y el resto de la Unión Europea va a suministrar otro millón entonces para aguantar una guerra de alta intensidad de un año serían necesarios 2 millones de proyectiles España cuenta con menos de un millón de proyectiles en sus reservas y lo cierto es que es gracias a las inversiones recientes como lo ha sido la reciente compra de 300.000 proyectiles en un contrato de 345 millones que yo le voy a hablar algo no sé yo no soy militar realmente pero le voy a hablar algo realmente de lo que poco que conozco yo me imagino este no porque esto parece un tanque no me sé el nombre realmente pero el otro que es un armamento fijo que parece un cañón yo digo que eso es de lo más complicado porque eso lo tiene que llevar un remolque o sea otro camión lo lleva lo posiciona ahí quienes manipulan ese armamento tienen que calcular rápido la distancia que están del enemigo qué ángulo arriba le dan ese cañón qué potencia le dan y qué tipo de misil hacen todo eso ponen el proyectil y disparan y ahí mismitico tienen que llevarse ese armamento de ahí porque el enemigo puede calcular dependiendo la trayectoria el sonido del lanzamiento puedes calcular dónde está ese armamento y destruírselo por supuesto si cuenta con la tecnología y el armamento para contrarrestar esto España usa los Spike para destruir los vehículos acorazados del enemigo este misil israelí que se fabrica también en España tiene un alcance de 8 kilómetros es muy ligero y se puede lanzar desde cualquier plataforma incluso en el caso español se lanzan desde los helicópteros de ataque tigre de hecho los futuros blindados 8x8 españoles incorporarán un lanzador doble para destruir todo lo que se ponga por delante España compró unos 2600 a principios de siglo y recientemente ha comprado otros 1680 misiles en su nueva versión IRL-2 que ofrecen una mayor penetración en el blindaje para compararnos con aliados Alemania compró inicialmente 4000 e Italia unos 3500 y se usarían unos 50 al día la segunda modalidad de misiles lanzados desde tierra serían los cohetes de batería usados enormemente en los conflictos modernos que han ganado una gran popularidad por su enorme precisión y otorgan una superioridad en el campo de batalla cohetes lanzados por el GIMAR muchos lanzadores parecido a estas baterías que lanzan bastante misiles así en ráfagas nosotros tenemos también lo que pasa que siempre de fabricación soviética ya no es ni de fabricación rusa no no soviética fíjense lo atrasado que estamos pero si tenemos baterías que lanzan hasta 50 misiles en un momentico han ganado una enorme popularidad pero España hace poco se había quedado sin este tipo de misiles y no es hasta 2023 cuando se acaba de adquirir un nuevo lanzador otra vez un modelo israelí el Pulse el lanzador con hasta 300 kilómetros de alcance es uno de los que cubrimos en uno de los anteriores vídeos y que ya sabemos que es el ganador el paquete valorado en 700 millones de euros incluye muchas cosas pero hoy nos vamos a centrar únicamente en los cohetes que también se fabricarán aquí en España en este primer lote se han adquirido 680 cohetes que van desde los 35 kilómetros hasta los 300 kilómetros al menos usarían unos 20 al día en una guerra de alta intensidad así que queda por ver cómo se van a ir aumentando en unidades en un futuro que por supuesto ningún país en el mundo utiliza las guerras de alta intensidad casi todos usan guerra de guerrillas un misil hoy un misiles mañana pero así intensos como lo que sucedió hace poco en Israel que Palestina le bombardeó vamos a decirlo así de esa manera le bombardeó infinidad le bombardeó no le envió infinidades así de cohetes así intensos que imagínense que la cúpula ni siquiera pudo destruirlos todos así nadie hace la guerra realmente porque uno se queda sin munición entonces lo que todo el mundo trata de hacer es guerra de guerrillas un poquito hoy un poquito mañana mucho desgaste hoy desgaste mañana y ver en un futuro largo en un año dos años quién se queda realmente sin munición más desgastado y ahí es que se da realmente quién es el vencedor o no para abatir naves enemigas España tiene una gama de misiles tierra-aire que se divide por su alcance para abatir aeronaves de baja cota como pequeños drones y helicópteros enemigos España cuenta con el sistema Mistral es básicamente como el Spike que acabamos de ver de hecho se confunde bastante solo que tiene una mayor velocidad y guiado España adquirió unos 640 Mistral en su versión 1 en 1988 la enorme desinversión de la era de Rajoy ha hecho que no se haya modernizado y que solo quedaron operativos en torno a unos 300 en 2020 entonces una tecnología súper atrasada ya para los tiempos actuales han comprado unos 91 misiles Mistral 3 con una mayor tasa de acierto y otra vez en 2023 se acaban de comprar 522 más para ellos hasta donde tengo entendido mencionan tanto el 2023 porque creo que en este año el año pasado España subió la cantidad de dinero o sea de Producto Interno Bruto que le iba a dedicar como tal al ejército creo que antes del 2023 solo proporcionaba el 1.0% de su Producto Interno Bruto y creo que a la fecha de grabación de este video creo que es más del 2% ahora exacto exacto no me recuerdo media cota España tiene dos modelos el Hawk que es el más antiguo de los dos España tenía hasta 36 lanzadores triples de misiles de este tipo que se usa contra aeronaves de mayor tamaño con velocidades de hasta más 2 tras entregar una docena de estos a Ucrania España le quedan 24 lanzadores y menos de 140 misiles a cambio España está modernizando otro modelo las baterías Nassams España ya adquirió este modelo noruego pero para compensar la futura baja de los Hawk estadounidenses se van a modernizar y adquirir hasta 40 lanzadores que usarán el Amram un misil de largo alcance de hasta 100 kilómetros a los anteriores le vamos a sumar 300 Amram de los comprados en los 2000 además se compraron 100 en 2020 y se han añadido 655 en 2023 con un uso diario de unos 10 al día y el sistema de más alcance y también el más conocido a nivel internacional que también posee el ejército español son los Patriot es el sistema más eficaz contra misiles e incursiones supersónicas y forman parte del amplio escudo antiaéreo de la OTAN que de hecho está funcionando ahora mismo España tiene unas 18 baterías pero se van a ampliar a 24 en los próximos años estos misiles hipersónicos que usan los Patriot tienen un coste descomunal cada uno puede llegar a valer más de un millón de euros ay jesucristo más de un millón de euros yo con un millón de euros viviría como 7 generaciones muero vuelvo a nacer muero vuelvo a nacer muero y vuelvo a nacer así 7 veces y vivo con ese millón de euros oh viviría muy bien comprándome mi casita mi chalet en cualquier ciudad en Madrid en el centro de Madrid me compraría un chalet moderno fabricación construcción del 2023 y aún así me sobraría dinero para poder vivir bien quizás 40 o 50 años y no se fabrican en España al igual que el anterior quedan menos de 50 misiles en stock y se acaban de añadir otros 50 en 2023 así que poco van a durar los Patriot porque se usarían unos 5 al día España cuenta con una moderna flota de cazas y su munición es principalmente bombas guiadas por láser que ofrece mayor precisión aquí es muy difícil calcular cuantas bombas tiene España así que veamos los modelos principalmente se usa en la familia GBU que tiene una amplia gama de pesos y usos por lo general todas cuentan con una mira láser en su cabeza y unas aletas en la parte posterior para guiarlas en la caída libre España ha ido comprando cada cierto tiempo desde el siglo pasado algunas han donado otras han usado en entrenamientos y es imposible saber cuantas hay lo que si sabemos es que la última ampliación de stock fue en 2022 por unos 104 millones de euros les voy a decir que la aeronave insignia de la fuerza armada de la fuerza aérea española es el Eurofighter tiene F-18 y los Harry pero creo que los Harry ya están al punto de vencerse hasta creo que su vida útil llegará hasta el 2030 de ahí en adelante no sabemos qué va a pasar con los aviones que va a llevar los portaaviones o el portaavión que tiene actualmente España porque se quedaría sin aeronaves para esto a no ser que compren los F-35 o la versión B que creo que es la que tiene despegue vertical como los Harry tiene los F-18 que también ya son aviones antiguos y creo que de segunda o tercera mano adquiridos por España después de los que se los vendió Estados Unidos y los Eurofighter que sí son los aviones top que tiene creo que la Unión Europea stock se calcula inferior a las 5.000 unidades los misiles lanzados desde el aire son en general los más complejos son pocos los países que pueden decir que tienen una flota aérea para poder lanzarlos como sí que puede España frente a los misiles antiaéreos que como hemos visto España no tiene capacidad industrial sí que lo tenemos en los antiaéreos y ejemplo de ellos son los Meteor que estáis viendo España tiene uno de los mejores aunque pocos misiles antiaéreos es un misil de unos 3 metros y capaz de volar a más de 4 veces la velocidad del sonido que ofrece una disuasión enorme a la que ni un caza de quinta generación se atrevería a pasar pudiendo recorrer en 90 segundos 100 kilómetros España adquirió 100 misiles además vamos a añadir un modelo que también posee España que son los Iris uno de menor capacidad de los que hay unos 700 en total se usarían unos 5 al día y no nos quedamos aquí ya que para ataques a tierra España posee un desconocido y descomunal misil en el que también han trabajado ingenieros españoles son los Taurus los Taurus son una familia de misiles de crucero furt como que no como que no creo que esto es uno de los misiles más avanzados que tiene España y hay España también usa un prototipo de misil que no es nuclear pero tampoco es el tradicional que tiene el mismo efecto ahora mismo no me recuerdo bien cuál es el nombre pero me parece que son estos que no realmente no me acuerdo del nombre pero que tienen la misma potencia explosivos básicamente son como aviones que se lanzan desde un caza y que tienen un alcance de unos 500 kilómetros en caso de conflicto serían usados para atacar posiciones de alto valor dada su enorme precisión y su enorme cabeza de guerra que es una ojiva de media tonelada de explosivos pensada para arrasar con los búnkeres España opera supuestamente unos 40 y se usaría uno al día miren el tamaño que tiene esto en comparación con las personas que están al lado es un tipo de misil que pocos países poseen para compararlo con nuestro entorno tenemos los Skalt franceses que serían una versión de este misil que operan este 2024 en torno a 250 y los alemanes que tienen el mismo tienen unos 500 en stock y para terminar otra de las nuevas adquisiciones de la armada está el Naval Strike Missile en este caso un misil antibuque con capacidad de ataque a tierra y de diseño noruego un misil de crucero con 185 kilómetros de alcance y unos 4 metros de largo oigan he escuchado la palabra de los noruegos en varias ocasiones en este video o sea que Noruega es un alto productor industrial vamos a decirlo así de municiones y seguro de prototipos para embarcaciones o sea que Noruega por aquí también está pasado se pretende equipar gran parte de la flota con estos nuevos misiles tanto las fragatas F-100 en adelante como los submarinos S-80 y las futuras corbetas EBC estos nuevos misiles se ensamblarán en España de los cuales han comprado un centenar para equipar las F-110 y próximamente se adquirirán más unidades de las cuales se usarían unas dos al día si España tiene una gran variedad de misiles y hemos estado viendo los más potentes pero han quedado por mencionar muchos no ha hablado ni de torpedos ni de minas ni de por ejemplo los misiles espada 2000 que aún quedan unos cuantos ni de los antiaéreos de las fragatas ni de los Hellfire ni de los PIN pero es que si lo mencionamos todos tienen que entender que esto no sería un video esto sería un serial lo que estaríamos viendo de las fuerzas armadas españolas ni de muchos más y por supuesto que habrán millones también que están clasificados y que nadie absolutamente nadie a no ser generales del ejército y el rey lo van a saber que existen pero como veis los stocks en general no es que sean increíbles y esto es algo que no se habla mucho y que ocurre en casi toda Europa si lo hubiéramos hecho un análisis a Ucrania hubiera quedado mucho peor que la actual España algo que al menos nos alivia pero como veis a partir del 2020 se han hecho enormes avances y las perspectivas a futuro son bastante buenas estoy bastante seguro que en unos años se va a revertir la situación así que nos vemos en el próximo video bueno yo he llegado a una conclusión de que España como tal no se puede quejar de todo el armamento y municiones que tiene porque no es que tiene miles y millones de municiones en stock pero tiene gran cantidad esa es la primera cosa que les voy a decir la segunda es que es munición y armamento y equipamiento moderno o sea nada de antigüedad como estamos nosotros aquí o sea aquí en Cuba estamos embarcados totalmente pero no a la conclusión que estoy llegando no es comparar Cuba y España no quiero que empiecen en los comentarios así que no comparen los países que no sé qué en fin y la otra cosa que puedo decirles es que a la vez ha aumentado el producto el dinero del producto interno bruto a un 2% este 2024 hasta el 2030 van a haber adquisiciones de nuevo armamento que estarán en secreto posiblemente 10 años más y lo otro que ahora me estoy acordando es que ¿quién le va a ganar a España? nadie nadie puede en primera nadie va a invadir a España esa va a empezar por ahí la geografía de España es especial para hacer guerra de guerrilla y para colmo ¿quién inventaron la guerra de guerrilla? los españoles que eso es desgaste 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 y en un final quien esté invadiendo en el caso que estuviese invadiendo que yo espero que eso nunca suceda no va a ganar nunca eso yo sí estoy claro no te olvides que si llegaste hasta esta parte del video te suscribas y actives la campanita de notificaciones si aún no lo has hecho no te olvides comentar y por supuesto regalarme tu like para que este video llegue a una mayor audiencia que te pesa realizar estas simples acciones que son gratis y no te pesan ni te van a arrancar un pedazo de tu cuerpo ah y si te perdiste mi último video te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas entonces ahora sí nos vemos chao